Los invito a ver el concierto de Arturo en la UNI, es el 4, ¿verdad? El 4 de octubre. El 4 de octubre y luego se va a Barcelona. Para un concierto en el Caixa Forum Barcelona. ¡Qué maravilla! Felicitaciones. Y el 4 de octubre en la UNI. En la UNI, sí, 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 pues vayan a verlo, gran pianista. Vayan.